Trabajo de los órganos del Congreso En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Marimba, el presidente Nery Ramos e integrantes de Junta Directiva del Congreso participaron en una presentación artística de los integrantes de la Asociación Amigos de la Marimba de Alta Verapaz, acompañados de la Marimba Linda Morena del Organismo Legislativo. Durante la actividad, Magaly Paz de Lucas, encargada y fundadora de la Asociación Amigos de la Marimba, hizo entrega de un reconocimiento al presidente del Congreso. Asimismo, el presidente Ramos, el primer vicepresidente Darwin Lucas y el diputado Julio Gómez entregaron un distintivo a la Asociación Amigos de la Marimba y a los músicos de la Marimba Linda Morena. El tercer vicepresidente del Congreso, Nery Rodas, acompañado de congresistas del Bloque Cabal, fiscalizaron el plan de trabajo del Ministerio de Gobernación, sus dependencias, así como el sistema penitenciario, seguridad fronteriza y el proyecto de una construcción de cárcel. Los diputados Sonia Gutiérrez y César Amésquita, quinta secretaria y segundo vicepresidente del Congreso, respectivamente, así como el representante de la UNESCO Guatemala, participaron en el conversatorio La Lengua Materna, pilar de la inclusión y diversidad lingüística y cultural en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de visibilizar la necesidad de aprobar la Iniciativa 5606, que declara el Día Nacional de los Idiomas Indígenas, así como continuar la búsqueda del reconocimiento de los derechos de los pueblos. Los diputados del Bloque Victoria, Juan Carlos Rivera, cuarto secretario del Congreso, y Randy Koch intermediaron ante el Fondo Social de Solidaridad por apoyo de convoy de maquinaria en los municipios Cajolá y San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango.